No sé una jena No sé una jena I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena Bailar sobre la arena Bailar sobre la arena Bailar sobre la arena Don gara, don gara, don gara, don gara It's looking out so right Can't get you out of my time Is it love, 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 love Is it love, 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 love You die this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias . Gracias. Gracias .